Estamos jodidos, mensaje para la hostelería, bares, restaurantes, hoteles, así vamos a ser directos, sin eufemismos que los suavicen. Jodidos porque un virus nuevo, del que prácticamente nada sabemos todavía, ha cambiado por completo las reglas del juego a mitad de la partida. Cuando ya la teníamos bien encaminada, se puede decir por ejemplo en Andorra y en otras zonas turísticas teníamos un invierno muy bueno y de golpe se nos paró. Y ahora este virus nos obliga a todos a ponernos a crear nuevas reglas casi desde cero, pero con la partida ya empezada. Nuestros bares, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, productores, operadores, mayoristas, minoristas, un larguísimo etcétera de muchas empresas, de muchas personas que intentan sobrevivir, cada una con su propia historia a cuestas y evidentemente con demasiadas muertes, con pérdidas irreparables, demasiados dramas individuales y colectivos que se verán tristemente amplificados por la crisis económica y financiera que se cierne sobre nosotros. No lo pasemos por alto. Y es que esto que estamos pasando es una crisis a todos los niveles, desde el sanitario al económico, desde lo social a lo psicológico, desde lo macro a lo micro. Estamos jodidos y muy jodidos y lo vamos a estar un tiempo. Pero la verdad es que en esta ocasión, en esta crisis, no estamos solos. Los gobiernos de todo el mundo están realizando con mayor o menor acierto un esfuerzo para intentar paliar los muchos, muchísimos daños colaterales de esta crisis que nos ha pillado a todos fuera de juego. Un ejemplo para mí, y yo creo que será caso de estudio sanitario y caso de estudio en el mundo de los negocios, es el Principado de Andorra, el gobierno de Andorra. Primero mirando lógicamente hacia los sanitarios, que con un ojo puesto, también en los asuntos económicos y sociales, hacen lo que pueden y hacen mucho, créanme, no es poco lo que hacen, teniendo en cuenta la magnitud del problema. Hoy estaba viendo un vídeo de cómo se tienen que vestir para entrar a ver una persona con coronavirus. Y realmente, yo, es lo que dije el otro día, no hay que aplaudirlos, no. Hay que respetarlos. Esta dimensión global, este problema de la serie de recursos disponibles que hemos utilizado, que los gobiernos de todos los países, mejor o peor, no estamos aquí para criticar, estamos aquí para buscar soluciones, ¿no? Y imposible, por tanto, creo que, imposible encontrar una solución global. Por lo tanto, creo que no es momento de preguntar qué hay de lo mío, qué pasa con esto, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, sino qué hay de lo nuestro. Vamos a pensar globalmente. ¿Por qué? No se trata de que se arregle mi negocio de hostelería, mi bar, mi restaurante, mi hotel, sino, sino de que se arregle todo. Esta es la situación. Aceptémoslo con resignación, como dirían los católicos, con resignación cristiana. Y lo digo con el máximo respeto para los católicos y los no católicos, ¿no? Y así será hasta que no desarrollen una vacuna. O, por ejemplo, hoy ha llegado una noticia de Israel, que son innovadores en esto. Ya hace días que los vengo siguiendo, prácticamente unos 45 días. Han inventado 30 cosas para detectar el coronavirus por la voz, por el oído, por la temperatura, por la forma de hablar, incluso a distancia, ¿no? Y hoy han creado, dicen, un anticuerpo, que parará el daño que hace el virus. No es una vacuna, pero sí que parará el daño, ¿no? Bueno, es complicado. Somos 7.000 millones de seres humanos que poblamos el planeta, o al menos del 80% de ellos, para alcanzar la ansiada inmunidad de grupo, si finalmente se confirma que esto existe, ¿no? Yo particularmente, según las pruebas que he hecho, lo he pasado y estoy bien. Puedo dar gracias a quien sea, a la energía, estoy bien. Así que como persona asmática, pues tengo, lo respiro también. Me he quedado un poco resentido, realmente. No me di cuenta que lo tenía, pensaba que era la gripe, y bueno, y finalmente lo tengo, y podríamos decir que quizás soy de los vacunados, ¿no? Quizás no lo sabemos, porque sabemos muy pocas cosas de este virus. Lo que sí sabemos de este virus es que nos ha jodido, ¿no? Perdón por repetir esta palabra tantas veces, ¿no? Ante este panorama tenemos básicamente dos opciones. Pasar el día enfrascados en disquisiciones esteriles, batallas dialécticas que no aportan más que ira y frustración, y lanzar exabruptos dirigidos hacia los distintos gobiernos, o bien, o bien, porque claro, de gobiernos podíamos hablar. Claro, yo, yo que me muevo entre España, Francia y Andorra, claro, puedo comparar los tres sitios, ¿no? Y de modo felicitar al gobierno de Andorra por lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. Pero ya no es que lo hagan bien o lo hagan mal, sino cómo se comunican. Veo las ruedas de prensa de ellos, y el ministro de Sanidad siempre acaba dando gracias a los niños. Pero se ve que no lo dice por quedar bien, sino que lo dice porque se lo cree. Y es emocionante, la verdad es que es emocionante. Bueno, ya hemos demostrado en no pocas ocasiones que la inteligencia colectiva suele conseguir brillantes resultados. Tenemos muchos casos de éxito que se han gestado en los peores momentos, ¿no? Y aunque es cierto que estamos en un mundo conectado, y no solo dependemos de nuestro buen hacer, sino también del de los vecinos. No es menos cierto que tenemos mucho que ganar, y ya muy poco que perder, porque no seamos ni pesimistas ni optimistas, ¿no? Pero casi, casi lo hemos perdido todo, porque nuestras empresas se van a la mierda, y perdón por decir otra palabrota, ¿no? Pero claro, yo hablo con la gente y dicen, no sé, claro, es que con lo que nos dará el gobierno, a lo mejor nos sale más a cuenta tener cerrado, no vamos a abrir... O sea, que aquí, mentalidad de subvención, que digo yo, yo digo, vamos a reconvertirlos. Hoy leía, los apartamentos turísticos de Barcelona están empezando a hacer alquileres, alquileres a largo plazo, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar reconvertir, ya sé que es muy difícil reconvertir un hotel, reconvertir un restaurante, ¿no? Pero vamos a intentar hacer cosas que puedan ser interesantes, a precios razonables, vamos a intentar, el otro día decía un hotelero de Andorra, vamos a crear el hotel más seguro de Andorra, ¿no? Quiero pensar que son los menos los que eligieron la primera opción, quiero ser optimista, ¿no? Y quiero pensar que la gente nos hemos remancado, como se dice en mal castellano, ¿no? Y hemos puesto nuestro talento y conocimiento, que tenemos mucho, en países como España, Andorra o Francia, hay realmente un gran talento turístico y un gran conocimiento turístico, bueno, vamos a poner nuestro talento a disposición de diferentes iniciativas. Desde iniciativas sociales, enfocadas a prestar ayuda de todo tipo a los colectivos más vulnerables, vamos a ser solidarios. Repito, no aplaudamos, trabajemos, no aplaudamos a las 8 de la tarde, respetemos, no salgamos en grupo, no nos vayamos de fiesta, etcétera, 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 ¿no? Hasta iniciativas surgidas de la reunión de profesionales de distintas disciplinas para intentar abordar posibles escenarios, plantear soluciones o ayudar, sencillamente vamos a ayudar, vamos a tirar del carro, en resumidas cuentas. Esto es el caso de las distintas asociaciones, zigzags o comunidades, como en España, Forward o la Hermandad Gastro, por citar solo dos de las muchas que yo he oído hablar, ¿no? Que han aparecido en nuestro sector turístico y que están realizando una gran labor. Ahora, amigo, colea, colega, hermano, familiar, porque los que nos dedicamos a este sector tenemos amigos, hermanos, familiares que están en el negocio de la hostelería y de los hoteles, de los restaurantes, de los apartamentos turísticos y yo solo voy a decir una cosa, elegir a qué grupo queréis pertenecer, a los que decís, uy, está todo muy jodido, está todo tal o bien, ¿qué podemos hacer para cambiar las cosas? Vamos a luchar. Yo, en mi trabajo de marketing online, en mi trabajo de venta online, pues he reorientado a dar a pequeñas empresas un servicio, como puede ser, pues, a atender su Facebook, su Instagram, incluso su WhatsApp, incluso responder un WhatsApp, un domingo de alguien que pide lo que sea, ¿no? Es decir, vamos a intentar ser de los segundos y vamos a intentar pensar cuál es la solución y qué solución está en nuestra mano. Quiero añadir que este texto es propiedad de Fabián González, que es embajador de la plataforma de negocios y que, aunque yo he añadido algunas cosas y he cambiado algunas cosas, es propiedad de Técnico Hotel News, la empresa líder desde mi punto de vista en el mundo de la hostelería. Tuve ocasión de joven conocer al señor Vilafradera, fue un amigo personal, me lo presentó el señor mestre del grupo Expo y la verdad que durante muchos años, hasta que el señor Vilafradera murió, aprendí mucho de él y aprendí mucho de lo que es la hostelería. También tuve ocasión de un empresario de turismo receptivo de Andorra, que ha fallecido debido al COVID y a su edad y que la verdad es que lo siento mucho y estuvo triste y estoy muy triste. Y bueno, para mí el turismo me lo ha dado todo, la hostelería me lo ha dado todo, los hoteles me lo han dado todo y aunque yo tengo la mentalidad de que no se deben tener todos los huevos en el mismo cesto, entonces si falla un sector funciona otro, ¿no? Y bueno, siempre he sido una persona, siempre digo, he pasado todas las crisis y esta es una más, pero joder, como esta no había visto ninguna otra. Bueno amigos, buenas tardes y hasta el próximo podcast.